bienvenidos amigos del canal si no cancelan en el nombre de rocío ya es por pura vergüenza están deseando de que termine y es que esto no se puede alargar más masterchef celebrity 16,9 se dispara y hermano 13,7 se impone a rocío es verdad que se impone con sólo una décima 13,6 pero no deja de ser una vergüenza que la cadena más vista en los últimos años histórico telecinco pase a ser la tercera opción de la noche y esto empieza a ser una costumbre en primer el primer lunes de octubre ha transcurrido con normalidad lo que al prime time televisivo se refiere al igual que la semana anterior la opción dominante ha sido masterchef celebrity y me da a mí la sensación de que independientemente de que pongan otro programa el lunes ya sea en el nombre de rocío la isla de las tentaciones pesadilla en el paraíso no hay nada que le haga sombra a este reality culinario la opción dominante ha sido masterchef celebrity como decía que lejos de apagar los fogones de su liderazgo ha firmado su mejor dato de la temporada al atraer al 16,9 por ciento de la audiencia lo cual se traduce en un promedio de algo más de millón y medio de espectadores a lo largo de su extensa emisión en la uno que eso también es importante es decir si no tiene mayor cuota de pantalla es porque este reality culinario termina bastante tarde bueno por su parte hermanos de antena 3 permanece como la segunda opción cayendo ligeramente a un 3 13 con 7 por ciento de cuota de pantalla que la aproxima a la inmutable 13 con 6 firmado por en el nombre de rocío en tele 5 saltando a 4 el debate de las tentaciones sigue sin convencer a un público mayoritario pero al menos remonta unas cuantas décimas para alcanzar el 6,1 por ciento lo que sé de decir que la isla de las tentaciones pese a ese millón medio millón de espectadores el programa fuerte no es el debate es el otro digamos el de la gala es el más interesante que además creo recordar que lo emiten en tele 5 yo es que como lo veo por mi tele plus no recuerdo y nosotros en teoría debemos de comparar a 4 con la sexta y la sexta estamos hablando de ciento ochenta y tantas mil espectadores comparándolo con medio millón que tiene la 4 vale o sea que este dato de audiencia no es tan malo o sea yo sinceramente las cosas como son no bueno vamos con las audiencias totales masterchef celebrity la primera opción de la noche 16 con 9 como decía algo más de millón y medio de espectadores el hormiguero 2 millones 95 mil espectadores 15 con 1 que digamos que eso es parte del comienzo del prime time ya sabéis que el programa pues dura dura poco dura unos 50 minutos creo recordar más aproximadamente ya luego empieza hermanos algunas personas tienen un corazón muy pequeño dentro no les cabe amor ni humanidad 1 millón 386 mil espectadores 13 con 7 por ciento la segunda opción de la noche y ya luego tele 5 que se reparte más o menos igual es decir coincidiría el hormiguero con pesadilla en el paraíso estamos hablando de un millón 243 mil espectadores y un 8 9 por ciento de cuota de pantalla al coincidir con el 15 por 11 el 15 con 1 por ciento del hormiguero pues se ve la gran diferencia que estamos hablando de la mitad de espectadores prácticamente y en el nombre de rocío un millón 65 mil espectadores tan sólo un millón 65 mil espectadores 13,6 por ciento y es lo que os digo no al final hay que comparar que es que estamos hablando de la tercera opción de la noche la tercera opción de la noche ya ni siquiera la segunda y ya esto se está convirtiendo en una costumbre da igual que sea un lunes que un viernes que un jueves y esto al final lo que tienen que hacer en tele 5 es ver dónde están los problemas ponerle soluciones cambiar caras y cambiar el sistema no hay otra pero bueno ellos pues estarán deseando de que acabe porque sinceramente son deshonrosas estas audiencias después de de aquella en cosechar aquellas audiencias de 3 millones de espectadores 30 por ciento de cuota de pantalla 28 por ciento de la primera docu serie rocío contar la verdad para seguir viva no pero bueno yo me alegro evidentemente esta audiencia porque un programa aunque no sea formal que no sea serio que se meta con las personas que no sea riguroso que no sea coherente y que no sobre todo y que no tenga las voces de las dos partes para mí para mí eso no es una buena práctica en televisión con lo cual me alegro de estas audiencias me gustaría que hacéis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo